Buenos días, tardes, noches, amigos y amigas, saludos de Alejandro Melgares y bienvenidos a nuestra charla número 54 ya de Teatramos, donde hablamos de artes escénicas. Un placer contar hoy, 21 de marzo, con el autor, director y actor Javier Ballesteros. ¿Qué tal Javier? Buenos días. Hola Alejandro, buenos días. Bueno, estamos aquí en una sala de ensayos, una lasaña, luego contaremos por qué. Y la primera pregunta que siempre hacemos al inicio es, ¿cómo es tu relación con las redes sociales? Pues mi relación con las redes sociales es escasa, poca la verdad, no soy de publicar mucho, pero lo que publico me gusta pensarlo, digamos, como que siento que es un escaparate muy preciado y que sirve mucho y me gusta pensar mi Instagram, por ejemplo, como un porfolio casi, más que un lugar donde conseguir más likes, un lugar donde la gente que se quiera asomar a quien es Javier Ballesteros pueda ver un poquito casi como de porfolio de lo que hago. Se trata de la tercera entrevista presencial, como he dicho, en una sala de ensayos en Malasaña para hablar de Cucaracha con paisaje de fondo. Una obra que pudimos ver en el Teatro Quique San Francisco de Madrid y que ha obtenido tres nominaciones, tres, a los premios Max, entre ellas Mejor Autor Revelación a Javier, que también la dirige. Felicidades, ¿cómo recibiste la noticia? Muchísimas gracias, pues flipando, la verdad, porque estábamos candidatas a cuatro y que cayeran tres fue bastante inimaginable, sobre todo el empujón que nos puede dar ahora para cuando volvamos a hacer representaciones, para atraer un poquito de público, que siempre es necesario, pero súper contentas, súper ilusionadas. Vamos, nos vamos a ir todas a Cádiz a celebrarlo, las 16 del equipo que somos y, bueno, ganemos o no, ya solo la ilusión de ir a celebrarlo es más que suficiente. Dice 16 del equipo, porque cabe decir que la culpable de levantar el montaje es la compañía Mujer en Obras. La historia de la obra parte en un balneario al que acuden a curarse mujeres que no pueden tener hijos. Nos encontramos en un lugar de mala muerte, ¿no?, donde residen enfermeras y pacientes y, de pronto, una visita inesperada que les pondrá en peligro. ¿Qué más podemos contar? Pues podemos contar que la obra, bueno, es un disparate, como bien con la sinopsis que has dicho, es bastante disparatada, es una comedia extraña, casi una tragicomedia o comedia de la crueldad, por ponerle un género que no sé si existe, donde el espectador a veces no sabe muy bien si se está riendo de algo de lo que se puede reír o no, pero que tiene una estructura muy clásica, a diferencia de las otras obras que hemos hecho. La dramaturgia es muy clásica, casi en algunos momentos parece que hay una estructura sixpiriana, tiene verso, combina verso y prosa, es una mezcla un poco extraña, pero que está funcionando. Y la verdad es que, bueno, es inesperada. Así que nos dicen que, guste o no, es algo original. ¿Cuándo, cómo y por qué nace este proyecto? Pues este proyecto nace en el verano de 2018, cuando la compañía acabamos de terminar nuestra primera obra, que se llamaba La, en la que estaban 11 mujeres en el escenario, 11 actrices, que fue un proyecto que levantamos durante dos años y medio o así, que representamos dos temporadas en AVE 73. Y después de acabar esta etapa, donde fue tan difícil estar, que estuvieran las 11 en el escenario, y una producción tan complicada, decidimos hacer otro montaje con menos elenco. Y entonces nos juntamos un verano en casa de una de las actrices, en Ávila, de June Belayos, que su familia nos ofreció su casa y la transformamos en un balneario. Y allí, pues, estuvimos haciendo una residencia artística de 10 días, donde unas eran las pacientes, otras las enfermeras, pasaban por ahí personajes, sucedían todo tipo de tramas. De hecho, todo lo que yo luego escribí sucedió, de alguna manera, en aquellos 10 días de balneario, de retiro en Ávila. Entonces, nada, después de aquello, yo me encerré dos meses, en verano, en casa de mi madre, con la piscina, a nadar y escribir, nadar y escribir, para que no se me quedara todo en la cabeza y bajarlo un poquito al cuerpo. Y luego salió este texto. Y nos ha costado, pues, fíjate, desde 2018, hasta el año pasado que la estrenamos, cuatro años ponerlo en pie, con pandemia de por medio y todo. Bendita natación, nadar a fondo, ¿eh? Para crear esta obra, hablabas de La, Mujer en Obras. Cabe decir que es la compañía que hay tras esta obra, como hemos dicho, en hace tres años de investigación, en la que se crea La, que has dicho, Mujer en Obras. El montaje, en concreto La, se estrenó, creo, en 2017, con 11 actrices. La es un artículo indeterminado, femenino y singular. ¿Podemos decir que ese La del que hablabas fue el germen de cucaracha o que una es la consecución de otra? Sí, 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 de hecho, bueno, es el germen un poco de todos los temas de la compañía, porque ahora estoy escribiendo el nuevo montaje de la compañía o investigándolo un poco y me doy cuenta que también tiene mucho que ver con lo que pasaba en La. Y hay una cosa que dice, bueno, que repite de alguien, yo eso lo he escuchado a Pablo Messier decir, pero también nombrando a alguien, citando a alguien y a quien admiro mucho, que dice que la siguiente obra ya está en la anterior, ¿no? Está iniciada ya en la obra anterior, algo así dice, con disculpas si no lo estoy diciendo bien. Y efectivamente en La está el tema de la maternidad, que de hecho también lo encarnaba en ese momento la actriz María Jaimes, con la que hablaremos luego en su escena. Y el resto de temas con los que voy escribiendo y voy trabajando estaban de alguna manera apuntados ya ahí, en esa obra. Maternidad e identidad femenina, ¿qué más temas aborda esta obra? Pues sobre todo yo creo que aborda el tema de los principios, de cómo nos conducimos, o sea, la maternidad, la esterilidad, todo esto, es una excusa casi para hablar de los principios de los seres humanos, de cómo nos conducimos por principios extremos y donde la incapacidad de poder respetar y dialogar con algo con lo que no estamos de acuerdo o que choca directamente con nuestra manera de vivir nos lleva a la destrucción, como la incapacidad de diálogo y de entendimiento. Y de poder convivir con lo diferente. Detrás de Cucaracha hay un amplio equipo artístico con muchas colaboraciones y para saber un poquito más sobre el proceso de Cucaracha, escuchamos esto. De Javi destacaría sin duda su humor. Creo que ahí es donde más conectamos, tanto personal como creativamente, y es eso precisamente lo que me ha hecho disfrutar un montón de los procesos de creación en los que he participado con Mujer en Obras. Tiene una gran capacidad para inspirarse del elenco, principalmente de mujeres con el que suele trabajar y con esa inspiración hacer retratos, que son autorretratos también, pero también retratos generacionales tan sutiles como afilados. En el caso de Cucaracha, con paisaje de fondo, fue muy divertido el decidir que todo el elenco iba con peluca. O sea, gente que en principio ni la necesitaba, bueno, porque tenía pelo y quizá tampoco el personaje lo requería especialmente, ¿no? Pero otros sí, y entonces se creaba como una especie de empatía capilar, ¿no? Que hacía que todo el mundo pasara toda la función en esa especie de código entre lo absurdo, lo genial y lo estético, en el que obviamente el humor se tensaba de manera interesante. Retratos generacionales, afilados, ¿eh? Y todo el elenco con peluca, empatía capilar. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Pues eso es una cosa maravillosa, lo que ha pasado con las pelucas, que de hecho es una idea del propio Ernesto, que originalmente, cuando todavía vivía en Madrid, pues iba a trabajar con nosotras en esta obra, con el vestuario, la escenografía, y entonces pues yo hablando mucho con él de cómo solucionar algunos problemas técnicos que presentaba la dramaturgia, porque hay mucho que pasa en la obra a través de los pelos y de los peinados. Claro, como compañía nos suponía mucho reto, ¿cómo hacemos que una actriz empiece así con los pelos, acabe así, que pase así? Había mucho, mucho que hacer. Y entonces se le ocurrió la idea de que todo el elenco pasara algo con sus pelos o no, fuera con peluca, que es algo que de primeras, muchas veces vas al cine, vas al teatro, y no puedes parar de ver la peluca de ese actor, o sea, está actuando el actor, pero solo es hablar a su peluca, que es complicado gestionar una peluca en escena. Pero en el momento en que unificas y les pones a todos con peluca, desaparece, o se vuelve el código, se vuelve como la máscara, la máscara de esta obra es la peluca. Y en ese sentido nos ha dado el código, esta decisión tan sutil de Ernesto, que puede parecer sencilla, nos ha dado el código, el público entiende ya en qué código está, que es un código teatral, donde puede pasar cosas teatrales, que está lejos del realismo, que es un juego escénico, la verdad es que ha sido de las decisiones más, de las que estamos más orgullosas, de las pelucas. Es curioso, una decisión nimia, ¿no?, cómo puede cambiar incluso la forma de ver una obra. Una obra levantada por Mujer en Obras, un proyecto de creación colectiva con Javier como director, y que elige al personaje femenino como origen y desencadenante de la ficción. Hablando de Mujer en las candidaturas, que hablamos de los Max, a Mejor Autoría, Revelación, figuran 14 nombres, fíjate, de ellos 12 mujeres y dos hombres, entre los que estabas tú. Podemos decir, y tú lo ves así Javier, que hay muy buenas dramaturgas que vienen pegando fuerte en el teatro. Sí, 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 evidentemente. Y menos mal que están teniendo esta voz mayoritaria ahora mismo, porque yo por lo menos estoy agotado de ver los mismos tipos de mujeres en el escenario escritas por hombres. Y mira que yo soy el primero que escribo textos para mujeres siendo hombre, pero bueno, es una decisión estética casi o que me sale más así en este momento de mi vida, pero que no podría hacer si no pudiera leer a todas estas dramaturgas. Si me lo tuviera que hacer yo solo no sabría, menos mal que puedo leerlas y escucharlas y ver sus obras en el teatro para poder inspirarme. Mañana, día 22, te lo he contado antes, hablaremos con una de esas candidatas que hubo a mejor autoría de Revelación, bueno, que no ha pasado la criba nominación, que es la mallorquina Amper y yo, pero que está teniendo bastantes bolos con Nua, Biografía de un Trastorno, esperemos verla en Madrid. Y el reparto de Cucaracha que mencionamos. Mencionamos Laura Barceló, María Jaime Cebacho Crón, Virginia de la Cruz, Juné Belayos, Matilde Gimeno y Pablo Chávez. Pablo Chávez, que también se encarga del vestuario y escenografía y ha sido nominado como Mejor Diseño de Espacio Escénico junto a Mejor Espectáculo de Revelación, pues completa esas tres nominaciones a los Max. Con Pablo, de hecho, ya habías trabajado antes. ¿Cómo fue el trabajo con él en concreto en esta pieza? Pues había trabajado con él como actor y aquí pues trabajé como, bueno, de actor a actor, quiero decir, en mi faceta de actor. Y aquí en dirigirle, pues la verdad es que maravilloso. Bueno, en dirigirle como actor maravilloso porque es un actor increíble, además trae un sentido del humor y una manera de actuar a la obra que le viene muy bien desde su, desde su, o sea, el personaje, digamos, que yo ahora he tenido que hacer un acercamiento hacia el personaje. Es un personaje gris, está escrito gris, es un personaje aburrido. Entonces para mí era muy importante que el actor que lo interpretara fuera muy divertido, aunque no pudiera mostrarlo en esta obra, pero que fuera un muy buen actor y con mucha viscómica y muy generoso con eso. Entonces creo que Pablo Chávez en este caso ha sido perfecto como casting para esto. Y como escenógrafo y vestuarista, la verdad es que ha sido tan fácil, es que nos hemos entendido tan bien, que nos acordábamos, ahora nos reíamos de cuando estábamos dibujando un poquito, a ver qué hacemos con la escenografía. Y él diseñaba y ponía, y aquí cortinas, no sé qué, y brobeábamos como una cosa tan sencilla, a ver cómo sale. Y mira qué felices estamos que algo tan barato, tan sencillo, esté nominado con otras dos escenografías maravillosas. Y que hemos tenido aquí en las charlas. Increíble. Es como maravilloso que esté ahí. Total, que esté entre esos tres es maravilloso. Fantástico. Oye, lo de ser autor y director, digo, en Cucaracha, ¿crees, a tu modo de ver, que facilita las cosas? Es verdad que a mí me ha nacido la necesidad de hacer teatro, no tanto como de ser autor o de escribir textos y que él o se publiquen o los ponga en pie otra persona. Como que a mí todo ha partido de la base de que yo quería hacer teatro con gente y me ha ido llevando a escribir cada vez más. Pero la primera obra casi no tenía textos míos, era una mezcla o textos eran cortitos. Y la propia dinámica de la compañía, de querer juntarme con gente, de hacer, de explorar escénicamente, me ha llevado a escribir y a escribir esta pieza ya, que ya es una dramaturgia clásica y tal. Pero creo que no hubiera podido hacerlo de otra manera, que no me sentiría cómodo dejando el texto en esta instancia de mi momento creativo en manos de otra persona, porque es tan personal, tan peculiar, que me sentiría incómodo. Podemos ya dar una gran noticia. El 17 del 21 de mayo podremos ver Cucaracha en el Teatro Español, que no es poco. ¿Qué sensación produce, digo, el estar allí, si habrá más vuelos con Cucaracha, y si estos Macs, a tu modo de ver, también pueden ser un revulsivo? Sí, ojalá los Macs nos sirvan para atraer público y para que tenga más vida el espectáculo, que lo merece por todo el trabajo que hay detrás. Imagínate que son siete personas en el elenco, o sea, que lo llevamos ahí trabajado. Sí, que hablábamos de once de nada, pero aquí son siete. Aquí son siete, que hemos reducido, pero vamos, todavía irresponsablemente, digamos, para la producción. Pero la verdad es que lo del español es un chute de motivación para todas, lo ha sido, porque es tanto el trabajo, y ya sabes cómo funciona esto, por una remuneración simbólica, que la oportunidad de estar en un teatro como el español y el reconocimiento público de un teatro público, que nos dé ese espacio, que nos dé esa plataforma, nunca mejor dicho, para que se exponga a nuestro trabajo. Es plataforma, de hecho. Eso es. Está dentro del ciclo Plataforma, que no puede estar mejor nombrado, porque así nos exhibe, nos levanta, y nos hace que pueda venir otro tipo de público a vernos, porque nos encanta el público de la profesión, pero no nos gusta olvidarnos de que hacemos teatro para la gente, no solo para que vengan nuestras amigas y nuestra gente de la profesión a vernos, sino para que se pueda acercar gente que de otra manera no nos conocería. Esto no quiere decir que los compañeros de profesión no puedan ir al español. Hombre, por supuesto, y ojalá vengan todos, y que si no fuera por ellos no estaríamos donde estamos, si es que estamos en algún lugar, ¿no? Pero que no nos gusta perder de vista para que hacemos teatro. Suena de fondo... Solea Morente. Ya lo has adelantado antes, porque vamos a dar paso. A una actriz con la que vamos a hablar. Eso es. Pues ahora incorporamos a María Jaimes, actriz granaina, que forma parte del elenco de Cucaracha. Antes de arrancar la charla, recordaba con Javier, dos funciones en las que desprendías una viscómica impresionante, como podía ser Manolita Chen, ¿no? Empieza por F. No sé si tu personaje, digo, aquí en esta obra de Cucaracha en concreto, es gracioso, muestras un registro totalmente distinto. Pues sí, a ver, Fernanda tiene una parte... Es muy ingeniosa, tiene una facilidad de palabra, tiene gracia con la palabra y es muy rápida, y entonces ahí hay un gusto del espectador escuchando lo que está haciendo sin que el otro personaje se esté dando cuenta que eso produce muchísima carcajada de alucine, ¿no? De hostia, lo que está soltando por la boca. Podemos hablar entonces de humor negro y esa carcajada, risas nerviosas... Sí, humor negro, cruel también, que lo ha dicho Javi. Sí, es bastante afilada también con todo lo que dice y no tiene ningún tipo de pudor en decir lo que piensa, lo que pasa es que lo dice de unas maneras que a lo mejor el que está escuchando tarda un ratito en que le bajen todas las imágenes que la otra le está plantando. Ahora que no nos escucha, ¿cómo ha sido el ser dirigida, digo, por Javier? Trabajando tú como directora, que he visto como vimos en Quiero ser santa, ¿no? Y que tú también has ejercido como directora. ¿Y qué te parece, digo, el texto? ¿Cuándo recibiste qué te pareció el texto de Cucaracha? Joder, me pareció... me pareció una obra de arte. Yo ya se lo dije, además, el otro día le decía a Javi que cuando lo leí, cuando empezamos a ensayar y cuando empezamos a leer el texto, que era todo de manera casi... bueno, casi no online, era por Zoom. Hicimos los ensayos en la pandemia por Zoom y tal. O sea, ¿la primera lectura fue en...? No, no, la primera lectura fue en Casa de Yune y después, y a los tres o cuatro días nos encerraron. Ya nos encerraron. Pero fíjate. Sí, 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 y hemos hecho ensayos, eso, por Zoom, que era rarísimo. El primer ensayo que tuvimos después de la pandemia, vernos las caras era bastante impactante porque todo el rato nos habíamos visto a través de una cámara. Pero bueno, cuando recibí el texto yo le dije a Javi, digo, con este texto van a pasar cosas, estoy segura. O sea, es que lo veía clarísimo. Sí, sí, es un texto en verso, tiene algo de prosa, tiene una estructura aristotélica shakespeariana, no es común que se escriba así, y también con todo el humor y la riqueza lingüística que tiene Javi, que aporta y que hay muchísimo juego con la palabra y con la acción, porque es un texto con mucha acción teatral, los personajes están haciendo cosas a pesar de tener unos textos muy adornados, o sea, no peyorativamente, sino al contrario, son palabras, sí, pero hay una acción, que eso como actriz está en lo que se necesita, pero si no, no puedes actuar. Y entonces es un texto súper rico, pero súper rico, a mí me encanta, me parece que yo lo sigo leyendo y voy descubriendo imágenes, imágenes que no había descubierto en la primera lectura, ¿no? Entonces eso, y respecto a cómo ha sido ser dirigida, pues ya hay una comprensión y hay un lenguaje que no está dicho de tantos años trabajando y además de tantos años de amistad que aunque a veces entramos en conflicto con el personaje, también con, ay, me está pidiendo esto porque no me sale, tal, pero después es simple, es fácil. Hemos pasado por alto, hablábamos de la otra pieza, que es ese toro que no veíamos, ¿no? Que hablábamos de pandemia de junio del 21, en el que también fuiste dirigida por Javier, hablábamos de Mujer en Obras, ¿qué supone o qué ha supuesto para ti, digo, Mujer en Obras como compañía de teatro y sobre todo qué te ha aportado a ti como actriz y persona, María? Pues a mí me supone una identidad, me supone una libertad, una independencia de la profesión en la que yo tengo mi espacio que sé que es mío y que más allá de lo que pueda pasar con la profesión, ahí hay un sitio seguro y un orgullo también de tener compañía porque es que la gente no suele tener compañía y es una cosa muy difícil a mantener y no te digo que todo sea en camino de rosa ni que sea fácil, estamos en un lugar muy precario y necesitamos dinero y eso es así, o sea, pero no mantén, pero es que esto es bonito porque está más allá de esa parte, lo que pasa es que hemos tenido que ir deshaciéndonos de la idea romántica de una compañía que no sé qué, ahora necesitamos y ojalá que lo que está pasando con Cucaracha sirva para que en los futuros montajes de la compañía tengan las subvenciones o el espacio monetario y de ubicación física que requiere la compañía, pero sí que es un sitio que a mí siempre me da mucho orgullo decir que es una compañía, entonces creo que eso nos aporta a todas un poco lo mismo, que tenemos ahí un lugar de creación y de libertad que es necesario dentro de la vorágine de la profesión. Creación y libertad dentro de la vorágine de la profesión, muy bonito desde luego. Cada función es distinta y lo sabemos, ¿eh María? ¿Hay alguna anécdota que podáis contar o que podáis contar en alguna de las funciones o que hayáis vivido en los ensayos de Cucaracha? Mira, podemos contar, o sea, me río porque Javi me ha hecho una seña que es maravillosa. Que ha dicho, no cuentes eso. No, no, al contrario, me ha dicho que sí, que sí, que esto es que es increíble, cuando estábamos ensayando la en la B73 o justo en los camerinos antes de salir a escena, estaba una con el rizador, otra haciéndose el eyeliner, otra preocupada de que las uñas del guante no se despegaran y había otras compañeras que acababan de parir y estaban con el sacaleche. Entonces era un camerino que era un disparate, que ahí había otra obra, siempre decíamos eso. Sí, que se podía haber hecho ahí otra obra. Otra obra, sí. Sí, después las funciones son siempre distintas y hay cosas maravillosas. Otra cosa que nos pasó, increíble, que fue cuando la primera vez que hicimos la, que se llamaba principio de ausencia, que era una muestra de 11 minutos de la pieza dentro de un concurso que había en los teatros del canal que se llamaba Talent. Ah, Talent, sí. Ahí hicimos la primera y pasamos a la fase final y entonces en la fase final íbamos todas vestidas con camisoncitos y redescillas en el pelo, descalcitas. Y claro, los teatros del canal, quien haya estado y para quien no haya estado es un laberinto en sí mismo. Y llegar al escenario... Para llegar a la sala negra te las ves... Pues imagínate desde Camerino hasta escenario. Que había, estábamos no sé cuántas compañías y nos hacían una ruta cuando llegábamos al teatro de chicos, es por aquí, por aquí, se baja Camerino, no sé qué, no sé cuánto. No, a los espectadores es igual. Pues por dentro exactamente igual. No nos acordábamos del camino. Entonces, cuando los Talent, había varias compañías de 11 minutos cada una, no sé qué, nos llevan por regiduría, mujer en obra, siguiente escenario. Entonces, nos vamos las 8 por el camino y de camino al escenario nos encontramos con Peter Brook porque estaba haciendo, sí, estaba haciendo qué función era, ONS, creo, no me acuerdo, estaban haciendo una función en los teatros del canal y todas hicimos como, ¡Ay, Peter Brook! ¡Hola! Y nos dijo como, ¡Hi! No sé qué, no me acuerdo qué nos dijo, no me acuerdo nada. Nos saludamos y fue muy emocionante. Total, que desde ahí íbamos hacia el camerino, o sea, perdón, hacia el escenario y nos metimos en un ascensor, no sé qué, y de repente cuando nos damos cuenta dónde estamos y de repente nos damos cuenta y estamos en el foso del escenario y no habíamos llegado al foso. Entramos todas en pánico. Inés, que es una que es muy graciosa, pero, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Y de repente se abrió un ascensor y apareció un técnico y le dijo, ¡Llévanos al escenario! Y el técnico se dio un susto increíble, imagínate, 11 actrices con pelu, o sea, con redescillas. Nada, eso son anécdotas. Oye, ¿cómo te tomas tú esto de los premios más que te parecen estas tres nominaciones? A mí me parece, pues, me parece una pasada, me parece, estamos... Pero vais a ir todos, ¿no? Vos todas, sí, sí, sí. Todos para acá. Sí, nos parece, bueno, me parece una fiesta, claro, que tenemos que celebrarnos porque llevamos muchos años sacrificando muchas cosas y juntas, que es muy difícil una relación tan larga y, pues, nos tenemos que celebrar. Me parece eso, una celebración, una alegría. También hay muchas cosas, ¿no? Es en Andalucía, en Cádiz, que me encanta, dirige la gala, bueno, que dirige Troncoso y podemos ir todas o casi todas, menos Violeta que la pobre... Bueno, la pobre no tiene que trabajar, entonces uno puede venir por un motivo razonable y, no sé, me parece eso, una celebración y me parece, vamos, con la obra flipo, con que esté nominada, pero también me parece fruto de un trabajo muy bueno que hay detrás de un texto, detrás de una escenografía, de una producción, de una obra. O sea, me parece lo justo y que vamos ahí con toda la ilusión. O sea, ya ir ahí en la fiesta, en la celebración y la alegría de estar ahí. Lo que pase después, pues, mira, eso ya, yo qué sé, es fruto de un jurado que no sabemos ni quiénes son y no sé. El hecho de sí, de estar nominados, sin duda ya es un premio. Bueno, hablando de premios, es que he visto que como actriz tienes como cuatro o cinco premios en tu carrera y casi nada, ¿no? Que no es poco. Pero sí me gustaría saber que antes hablabas del asunto de la precariedad. Digo, como actriz, a la hora de encarar, no sé, los casting o en tu vida profesional, las principales dificultades, ¿no? Que te has encontrado. Porque, bueno, antes hablabas de la precariedad, tiempo sin trabajo. No sé si el estatuto del artista ahora subsana algunas de estas deficiencias o cómo lo ves. Pues por ahora, este año, estoy teniendo la inmensa suerte que estoy trabajando y todavía no he tenido que acudir o ver si eso me... No lo he vivido mi carne, si eso me suple mi falta de curro o tal. Pero sí que, hombre, es todo avance para la profesión y que haya un estatuto que nos regule un poco los periodos sin trabajo, que son muchos, pues me parece que es lo justo, ¿no? Dificultades. Pues la dificultad es, básicamente, en los periodos que no hay trabajo, cuando se te acaba el paro, comer. Que por suerte yo no he tenido en ningún momento de falta de dinero porque tengo la suerte de que tengo unos padres que cuando he estado mal me han apoyado y me han sostenido. Pero sí que es todo un asunto, pues la precariedad, que es que no... que nuestras obras estamos produciéndolas nosotras gracias también a ayudas de padres y de préstamos internos, ¿no? Pero eso es una jodienda cuando estás ahí sin trabajo y encima tú te tienes que asumir que no es porque tú no seas bueno y que tú no valgas, sino porque... En fin, eso. Por eso decía lo de los castings, de que igual hay que preparar en las escuelas más a la gente al no, ¿no? Pero no al no porque tú no vales, sino porque, oye, pues hay unas decisiones externas a ti que no es por tus características por lo que eligen otra persona y no es a ti. Sí, pero yo creo que donde habría que preparar más es en tú decidir qué carrera quieres llevar, qué tipo de trabajo quieres hacer, con qué tipo de directores y directoras y al que te tienes que acercar, qué te gusta, porque caminos hay un montón. Lo que más hay en la vida son caminos y en nuestra profesión hay muchísimos caminos y muchísimas formas de estar en el trabajo. Y es igual de válido querer dedicarte a hacer cine mainstream, no sé qué, igual de válido hacer un teatro más de autor o cine más de autor. Lo que sí que... Hay un poco de confusión a veces cuando sales de las escuelas que no tienes claro qué quieres hacer y qué puedes hacer en tu día a día para que en el futuro se materialice lo que tú quieres. Entonces, yo creo que sí que habría que, más que focalizar al no, que en muchas escuelas se focaliza mucho al no y todo eso, más que a qué tipo de carrera quieres hacer tú, qué puedes hacer tú por tu carrera y cómo tú puedes ser libre dentro de que eres un actor y que a veces tienes que esperar a que te llamen, pero cómo también tú puedes generar tu propio trabajo. Tengo ganas de hacer teatro, como decía Javi, escribo y dirijo. Yo me he tirado por otros de roteros también, pero me he hecho un documental, me he puesto a hacer un monólogo que no sé qué, o sea, como que tú puedes hacer por tu profesión y por tu oficio. Siendo consciente, pues muchas veces dicen parece que si no trabajas en el audiovisual, no puedes recibir ingresos y te lo digo sobre todo a ti porque tú también, evidentemente, has trabajado en el audiovisual a Mares para Siempre, que tenías ahí un personaje y también en el caso de Javier y parece que existe esa idea de que si no estás en el audiovisual no ganas pasta para hacer lo que realmente te puede gustar, que es el teatro. Sí, incluso si no estás en el audiovisual no eres actriz, ¿sabes? Ya, bueno, que no te conozcan, A mí me ha pasado, mi abuela, por ejemplo, hasta que ella no me ha visto en una serie, no le ha calado la idea de que yo soy actriz, pero me pasó, me acuerdo, me estoy acordando de una anécdota que es horrible que conocí, no sé por qué, un verano a un chico que era de gran hermano. Que no me acuerdo ni cómo se llamaba ni nada, era amigo de un amigo mío y coincidimos en verano y estábamos hablando y me dijo, ¿y tú qué haces? Y le dije, yo soy actriz, me dijo, ¿dónde sales? Y le dije, no salgo en ningún sitio y me dijo, entonces no eres actriz, así, literal, y yo le dije, ¿y tú qué eres? O sea, yo me quedé mirando y digo, pero menudo, es normal. Pues esto pasa, claro, pero también porque, porque es verdad que la gente no nos tiene por qué conocer ni nada de eso, o sea, que es que parece que vivimos en un mundo súper endogámico y que todo el mundo tiene que saber quiénes somos y no sé qué y claro, mi abuela y sus amigas, pues por más que mi abuela diga, mi nieta es actriz y ellas no me han visto en el salón de su casa, pues no lo saben, porque también hay otra cosa con la precariedad de nuestras obras, que es que mi obra probable está en Cucarachas, no sé si vamos a ir a Granada y me va a poder ver mi familia de Granada porque está todo centrado en Madrid y entonces el teatro también, eso es... Si ahí juega un papel importante que lo hemos hablado muchas veces, las distribuidoras, los productores que son los que se tienen que pelear ahí con los ayuntamientos y todas las instituciones para que se pueda mover la obra, ojalá que pase en el caso de Cucarachas. Y el fondo de dinero que hay en el... O sea, en el gobierno para cultura, que no... Para gira, eso que había antes de girar las obras y que la obra estuviera dos años en gira por todo el país, eso existe con poquitas producciones y normalmente son producciones privadas de productoras que tienen mucha pasta y tal. Oye, mira, te voy a hacer una invitación, digo, aprovechando que en mayo, digo, vais a estar en el Teatro Español, ¿vale? Ya sea antes, durante o después, quedar un día y charlamos... Genial. ...más a fondo de teatro. Me parece bien. Es estupendo. Muchas gracias. Vale, a ti. Pues encaramos la recta final de la tertulia con Javier, de origen madrileño, si no me equivoco, nacido en el 89. Correcto. Formado con Coraza, Fernando Piernas... Tenemos más sorpresas porque lo hemos presentado como dramaturgo, pero también, claro, por supuesto, es actor, no vamos a repasar todos sus trabajos, pero sí quería hacer un viaje por algunos de estos últimos que has tenido en teatro y para ello, pues, nos valemos de otras voces como esta. A ver si la reconoces. Javi, ya lo sabes, te lo he dicho mil veces, pero desde el primer día que yo te vi, que te conocí en el ensayo del Quino, primer día de ensayos en la sala de madera del Matadero, y pensé, este cabrón, si quiere, estrena mañana. Y desde entonces, pues, me tragaba religiosamente tu monólogo ese del poeta, con la mascarilla esa roñosa negra que se te caía cada cinco frases. Y las funciones también, me lo tragaba religiosamente. Luego te vi en clúster en la escena esa maravillosa de la lavandería que era de llorar de risa y la cucaracha. Me alegre mucho con las nominaciones. Sois un equipo alucinante y os auguro muchos, muchos más éxitos. Y espero verte pronto en otra. He muerto y he resucitado este cabrón si quiere estrena mañana que no, obra que pudimos ver, hablamos del español, pues en las naves del español en octubre y noviembre del 21. Se trata de Arturo Martínez, la has reconocido. Maravilloso. Que compartía elenco contigo en esa obra y recordaba esa escena, fíjate, hasta de la lavandería de clúster. ¿Qué recuerdas de aquel proceso de que no? De que no, recuerdo sobre todo que a mí me vino en un momento de mi vida que me vino fenomenal ese grupo de gente humana maravillosa en el que está Arturo que es un ser excepcional aparte de un actor hipnótico completamente. Pero bueno, coincidimos un grupo de gente, tanto el director, la ayudantía, no sé qué pasó ahí, que se alineó, que de hecho el director nos lo dijo en un momento, nos dijo a mí más allá de que esto sea un éxito, que efectivamente la obra fue muy bien y artísticamente fue maravillosa para todos, dijo más allá de que esto sea un éxito, me interesa que salgamos fortalecidos de aquí como personas y no solo nos salimos fortalecidas sino que encima la obra fue fenomenal. Próxima parada, Madrid, Chamartín, lo tuvo todo esa obra a nivel personal, a nivel artístico, a nivel humano y este director maravilloso, Jesús Gracio, que estaba volviendo a hacer esta obra después de que creo que la hizo en el 89 cuando yo nací, fíjate, volver a hacerla 32 años después, fue un proceso muy loco también porque era una obra en la que contábamos la misma anécdota que duraba 30 segundos de 32 maneras distintas, entonces teníamos 80 cambios de ropa cada uno, hacíamos 8 personas, o sea, la obra estaba entre cajas realmente del disparate que ahí pasaba, los cambios y solo pudo salir así por lo que nos queríamos y lo que nos ayudábamos entre nosotros, la verdad. Y ya que lo ha mencionado Cluster, eso, bueno, es otra locura, digo, por la duración, que tiene la obra que veíamos en ese espacio en Usera con Ex Límite, una obra tan larga y coral, ¿cómo fue ese proceso también? Pues sí, larga la obra, largo el proceso y larga el proceso de representaciones también, que hasta ahora hemos estado haciendo funciones y qué bien, qué bien cuando las cosas se toman el tiempo para cocinarse, que era algo que resaltaba mucho el público, como es que se nota que esto viene de un fuego lento que no sabemos qué pasa, pero algo pasa a nivel de compañía que es extraordinario. Y efectivamente Cluster empezó justo antes de la pandemia, empezamos con un trabajo de creación colectiva a través de autoficción y de cosas personales y fue tomando una deriva hasta lo que fue, que ya estamos en las últimas funciones, a punto de cerrar el proyecto y la verdad es que a mí personalmente me ha enfrentado mucho como con mi máscara, porque al ser autoficción yo he representado como un personaje de mí mismo del que cada vez estoy más alejado por la vida, porque claro, cuando empezamos a hacer esto era 2019 y ahora estamos en el 23. Entonces, claro, que somos todos personas nuevas, ¿no? Entonces me ha enfrentado mucho con una máscara que yo tenía en ese momento y que afortunadamente o no, no sabemos, he ido soltando y como decir, bueno, si yo hiciera esta obra ahora, ¿qué personaje interpretaría? Porque sería otro, claro. Concluimos este breve viaje por tus trabajos escénicos con esto que te ha querido comentar otro compañero. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Juan Paños y me piden que grabe un mensaje para la entrevista de Javier Ballesteros. Tengo algunas cosas que decir. La primera es que las nominaciones que recibe Javi y su compañía Mujer en Obras para los Primeros Max pues son una noticia que me hace muy feliz. Creo que es una buena noticia para todas las personas que hacemos teatro que la compañía sea así, reconocida. La segunda es que Javi me encanta como actor, que eres un compañero maravilloso, que te estoy muy agradecido, que me gusta mucho tu constancia y que me gusta que ofrezcas un lugar tan sólido en el que otros nos podamos apoyar. así que muchas gracias y la tercera es una pregunta sobre la electra que hacemos esta tragedia griega dirigida por Fernanda Horaci que es que me gustaría que hablaras sobre qué lugar ocupa la risa en nuestra obra tanto en los ensayos como en las funciones como también en el camerino creo que la risa es algo que nos vincula de manera singular con la obra y me gustaría que hablaras sobre eso. Te mando un beso compañero. Ay Juan. Juan Paños que compartía escenario contigo en la obra electra que pudimos ver recientemente en el teatro de la abadía destaca tu constancia compañerismo y pregunta ¿qué lugar ocupa la risa en ese montaje? Pues fundamental la verdad y mira yo a Juan no le conocí pues hace un par de años en un taller de Fernanda Horaci que es otra persona también con la que me he formado muchísimo tiempo y que es fundamental en mi manera de entender el teatro y le conocí en un taller y algo que nos conectó mucho fue el sentido del humor tenemos un sentido del humor muy parecido que justo el elenco que compartimos electra perdón tenemos el mismo sentido del humor y es verdad que estamos haciendo una tragedia griega pero nosotros nos meamos de risa pero todo el rato y nos entra risa en escena por sobre todo porque nos nos jugamos los unos con los otros nos hacemos micro putadas nos nos tentamos nos miramos en momentos que sabemos que el otro va a tener que contener la risa y lejos de parecernos una falta de respeto hacia Sófocles o hacia la obra o creemos que que es que si no estamos haciendo nada el uno con el otro en escena en directo ahí pues está la cosa estaría la cosa muerta entonces ya el juego que propone Fernanda da mucho espacio al humor aunque no nos intentamos hacer las graciosas ni nada por el estilo pero la verdad es que si no fuera por las risas cómplices con Juan con Leti con Carmen el montaje hubiera sido distinto y todo por supuesto si no naciera del humor de Fernanda que tanto nos cautiva en las más de 50 charlas hemos contado con voces como la de Mesiez con quien trabajaste en las canciones sin embargo dura un minuto y medio pero compensa escucharlo queríamos contar con la voz de una mujer que ya las nombres habías tenido presente en tu carrera bueno para mí Javi es un ser excepcional o sea empiezo con una sola palabra excepcional en su relación con lo que hacemos con el teatro con la actuación con la dirección con la escritura y en su relación humana con el trabajo también tiene una capacidad de siempre darle un lugar al humor a esa distancia necesaria para que se pueda producir la alegría en en la creación en la actuación en la dirección en cualquier proceso que hagamos juntos para mí Javi es como imprescindible yo me imaginé lo que me imaginé siempre me lo imagino con Javi es un ser talentosísimo inteligentísimo de una sensibilidad singular y excepcional y bueno para mí siempre su mirada es un poco una guía yo aprendo mucho de Javi aprendo mucho mirándolo preguntándole a veces le pregunto cosas que no sé si él se da cuenta pero yo se las pregunto para entender yo algo porque siempre la respuesta de Javi me coloca me da me echa luz sobre cosas que yo no estoy pudiendo ver así que qué decir para mí es un compañero fundamental en la actividad y además un amigo alguien de la vida a quien pretendo tener cerca siempre si él quiere ay por favor que voy a llorar Fernando Horacio oye muchas gracias Fernanda que está en Buenos Aires y nos ha hecho llegar el mensaje a la de tu mirada como amigo ¿qué ha supuesto ella para ti? pues como te decía es fundamental en mi manera de entender la actividad y de amar el teatro no puedo imaginarme lo que hago si no hubiera pasado por sus manos si no me hubiera dejado estar a su lado en sus talleres si no me hubiera dirigido yo así como me formé en el estudio de Juan Carlos Coraza que ha hecho tanto por el actor que soy ahora y Fernanda ha hecho tantísimo más me ha colocado en un lugar de disfrute de entender de librarme de todas las ideas de los prejuicios sobre lo que es actuar me ha hecho aparecer como actor de maneras que yo no imaginaba y sobre todo me ha hecho pensar lo que hacemos desde un lugar de una inteligencia como ella tiene que es extraordinaria pensar de manera filosófica la actividad de manera poética la actividad y que no sea solo algo donde se realiza mi ambición artística o donde yo me gano la vida sino darle un sentido como ser humano a esto que hemos decidido hacer y en eso eso es de lo que más he aprendido con ella eso me parece básico en mi manera ahora mismo de vivir o sea me ha hecho vivir mejor aunque suene muy grandilocuente grandilocuente pero certero y bonito desde luego el que te enseñe tantas cosas como has dicho ya sé que acabamos en todas las charlas nos gusta rescatar un fragmento de la tertulia anterior en la última estuvimos con el actor Fernando Bodega quien le preguntó a una compañera suya si es un actor de método y esto nos contestó pero yo me considero sobre todo un actor intuitivo yo cuando voy leyendo el texto con la intuición que yo tengo de ahí voy sacando el personaje y ya obvio ya el director o la directora ya te dice por aquí por allá pero yo soy de método cuando hay que hacerlo yo investigo del personaje y de todo eso cuando hay que investigarlo pero sobre todo soy un actor intuitivo decía que intuitivo en tu caso eres un actor o te consideras un actor de método no no me considero un actor de método aunque he trabajado y he estudiado cosas que tienen que ver con el método y sí que he abordado personajes y ensayos a través de mecanismos que quizá tienen que ver con el método se signifique lo que es lo que signifique pero bueno entendiéndolo como Stanislavskiano y todo esto pero es verdad que a día de hoy abordo el trabajo desde otro lugar que aunque eso está ya en mí eso ya ese trabajo que he hecho tanto tiempo ya está en mí aunque yo no lo active conscientemente inconscientemente se ha quedado en mí porque uno siempre trabaja con lo personal porque uno trabaja con su instrumento su cuerpo entonces inevitablemente todo es personal todo es método de alguna manera pero es verdad que sí que me siento identificado con estas palabras que he escuchado de lo intuitivo y sobre todo del texto que también es algo que con lo que Fernanda me ha inspirado mucho que si uno se pone con el texto realmente con la palabra con elegir cada palabra se le coloca el cuerpo se le coloca la voz se le coloca el imaginario se coloca todo y si el texto está bien escrito que ojalá lo esté todo se organiza a través de la palabra y precisamente yo que también ahora escribo defiendo mucho esto y pienso que como actores realmente actuaríamos mucho mejor si todos escribiéramos escribíamos mejor peor el propio acto de ponerse a escribir para ser algo para ser dicho te hace entender mejor colocar mejor las palabras de otros cuando te toca decirlas creo Acabamos futuros proyectos aparte de esas fechas que tenemos Cucaracha Sí pues voy a tener que sustituir a Pablo Chávez en las funciones de Cucaracha en el Teatro del Español con muchísima pena por no poder verle a él allí aunque él volverá al proyecto enseguida pero también con mucha alegría de compartir escenario con las actrices que he dirigido durante estos años y que no y que no he compartido todavía con ellas y bueno tengo algún proyecto por ahí más pero justo lo tengo que confirmar hoy entonces antes de confirmarlo no te puedo avanzar si sales será un proyecto muy bonito y si no sales habrá sido muy bonito en mi imaginación de teatro de teatro sería un proyecto de teatro que ojalá salga y si no pues ya será más adelante y en tele pues voy a grabar unas sesiones para la serie de Clara Roquette y alguna cosilla que tengo más por ahí Genial escuchamos de fondo Franco Batiato para despedir la charla ¿por qué has elegido esta canción? pues es una canción que me descubrió una amiga Leticia Torres que se llama La Animale y es algo en lo que estoy mucho ahora es un asunto creativo en el que estoy de cómo volver a lo animal cómo qué significa lo animal qué significa lo humano y cómo lo humano nos ha llevado hasta hasta donde estamos Pues muchas gracias Javier Un placer muchísimas gracias Los mejores deseos ojalá éxito con este cucaracha con paisaje de fondo recordad mayo en el Teatro Español espero que este encuentro haya servido pues oye para constatar el respaldo de tus compañeros y compañeras con todo y con eso ojalá disfrutar de tu buen hacer por mucho tiempo un fuerte abrazo Gracias Alejandro Aplausos